¡Despejado! ¡Vamos, seguidme! ¿Contacto visual? Sí, dos hostiles en el ala oeste del granero. Uno de infantería pesada y el otro es un soldado raso. ¡Mierda! ¡Franco tirador en el granero! Suerte que no nos ve. Putos novatos. Vale, este es el plan. A la de tres eliminas al francotirador. De ver si yo nos encargamos de nosotros. ¿Lo has oído? ¡Mamá! ¡Devers! ¡Mamá! ¿Me haces un sándwich? Devers, cállate. ¡No sé! ¡De mantequilla de maní! ¡Por Dios santo, Devers! ¿Qué? ¡Devers, calla la boca y juega al puto juego! Le estoy diciendo a mi madre que me haga un sándwich, chicos. No nos importa. A la de tres vamos a por los tiradores del granero. No lo veo. ¡Usa tu radar! ¡Nosotros no! ¡Mira para allá! ¡Yo lo cojo! ¿Qué? ¿Tú coges el qué? ¿Aló? ¡Oh, Dios! ¡Cuelga el teléfono! ¡Mamá! ¡Teléfono! ¡Es la señora McLaughlin! ¿Qué? ¡No! ¡No, mamá! ¡Ni siquiera estaba ahí! ¡Apaga el puto micro! ¡Ni siquiera estaba ahí! ¡Que no, mamá! ¡Devers, apaga tu micrófono! ¡Oh, Dios! ¡Ni siquiera estaba ahí! ¡Pues Kyle es un mentiroso! ¡Silencia el puto micro! ¡Mamá, siempre haces lo mismo! ¡Mamá, siempre haces lo mismo! Vale, me largo ¡Tío, no te vayas! Lo siento, me largo de vuelta al lobby ¡Tío! ¡Joder! ¿Chicos? ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Chicos!